buenos días buenos días a todas si estáis en el canal de los cuchifritis de ángela yo soy ángela y bienvenidas a este canal si no estáis suscritas suscribiros si os gusta y nada empezamos bueno me cogí una cola porque aquí en murcia no se va el calor ni para tiros no se va el calor esto es exagerado bueno pues voy a hacer unas lentejas las tengo a remojo no es necesario que las pongamos perdonadme que os mueva que las pongamos a remojo vale pero yo las tengo un poquito antes cuando me levanto y ya las voy a llamar y las vamos a echar a la olla y a mi nieto le encantan las lentejas en realidad a todos los que tengo en mi casa les gustan las lentejas y cada una vez a la semana hago lentejas ya la he echado y ahora pues le voy a echar su chorizo su jamón todo eso le voy a echar jamoncito de este yo siempre le he hecho los dos cubitos estos estos son de mercadona pero bueno en miles también hay estos taquitos de jamón le voy a echar los dos taquitos y uno de chorizo revillan taquitos también veis chorizo a taquitos y ahora procedemos a la verdura le he hecho cebolla le he hecho pimiento rojo pimiento verde etcétera yo le he hecho ya el pimiento rojo la cebolla todo va junto esto es líder por un euro creo que es un euro 10 o algo de eso esto para ir más rápida porque esta mañana tengo muchas cosas que hacer también le he hecho tomate tomate frito a ver voy a coger la toma de frito le voy a echar un áfrico también y laurel voy a pelar unos áfricos y se los voy a echar así cortadicos así pequeñico o como queráis así no lo voy a echar nada esto así y ahora le echamos laurel y perdonadme que os mueva laurel le he hecho dos picas y sal lo importante sal esto tengo que ver yo por qué no me sale porque el que tiene mi marido le sale un montón ay pues me ha comprado javier ahora que lo estoy enseñando esto un salero en madrid que tiene luz y automático dice cari mira esto te va a gustar porque yo siempre estoy con esto que no sale bien cari tiene que mirar bien porque no sale siempre estoy renegando de que no es que a mí me gusta mucho la sal del himalaya yo la otra pues la verdad que no la quiero si no es para hacer algún ritual o algo de eso entonces yo no sé el por qué me sale muy peca salir me sale a ver pero no sale como ahora mismo ayer estuve en la casa de mi hija que por cierto llevo las mechas no sé si habéis fijado y el chiste y me puse a hacerle la comida y el suyo sale súper rápido y llevo yo un tracín con esto del salero bueno luego lo pruebo a ver qué tal llevo yo un tracín con esto del salero y por supuesto nuestro aceite de oliva que voy a empezar la botella madre mía que caro está el aceite chicas 8 euros 8 euros yo lo he hecho así en el este porque en la botella si no esto hay que cuidarlo que es muy caro chicas esto es muy caro le echamos un buen chorrico ahí de aceite de oliva virgen extract y esto es opcional quien le guste y quien no le guste a mí me gusta echarle su pastillita de creme si ya sé que muchas hacéis las pastillas que se puede hacer perfectamente pero yo estoy acostumbrada a la pastilla esta de la de creme que vamos hoy hoy no hoy porque tengo esta que es pequeña pero siempre me compro la grande porque casi casi a todos de hecho es un tipo de pollo y y ya está vamos a esperar que hierva al lecho cúrcuma que se me pasaba cúrcuma ya sé que esto es una receta muy sencilla que directo a la espeja eso no sabe hacer cualquiera bueno pues yo la hago así a mi manera le echo esto cúrcuma y la dejo que hierva voy a ponerle la tapa para que hierva antes a ver dónde está la tapa aquí le pongo la tapita para que hierva antes y ahora os digo como veis kiko tiene que estar siempre encima de él ahí estaba en el patio llamándome y nada este este el oro si no está un rato encima de mí no está a gusto no está tranquilo bueno vamos a meter aquí los tapas voy a ponerlo acá aquí y este aquí cada cosa en su sitio y cada esta en su lugar y que mejor satisfacción que tengamos las cosas ordenadas y cada cosa en su sitio cada cosa en su lugar como digo yo y así es que nos facilitan nos facilitan las cosas bueno ya os digo esto se me se rompió y entonces yo que le hice porque es que funciona en muchísimas cosas que nosotros hemos hecho pegamento fuerte de celostite y y bicarbonato pero yo ya esto lo voy a tirar es que ni lo voy a guardar directamente lo tiro mira lo tiro directamente me dice porque es que no, 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 aquello que voy a tirar de fuera, a la basura he visto en Carrefour una que vale 5 euros pero es la mitad de pequeña y le fui ayer y la vi y dije no me gusta, no me gusta he visto una en líder que es pues yo diría que es de grande pues como la una cosa así una cosa así y es de las que le das estas que le das una, dos y tres vale 12, 13 euros pues mira lo que te digo me voy a comprar la del líder aparte mi termomil las cuchillas ya no no cortan bien entonces Javier me pidió una en Amazon que no sé si me viene hoyo mañana que también corta lo que pasa que claro ponerlo en la termomil es más engorro porque es más grande lavarla para picar cualquier cosa bueno sí ahora mismo el coco para hacer harina la almendra también hago harina hay pero es un engorro la verdura venga que si tienes que fregarla digo me compro la picadora y esa ya es fuera es que si no la tiro no me la compro estoy ahí con ella con ella no, no a la basura es que no va es que aunque le haya puesto el pegamento en los tites que con eso no va y yo prefiero esto está seco para que se os seque es que ayer como me fui mi lavavajillas pitó pero yo no estaba aquí y cuando me pita que ha terminado yo le pongo una valleta de estas a la mitad y cierro la maquilla y se me seca todo no tengo luego que está secando ni nada entonces aquí quieras que no vale pues estás caído quieras que no haya alguna cosilla o húmeda o mojada entonces pues no seca seca pero no seca lo que tiene que seca a ver si me entendéis entonces pues lo voy a poner así y por supuesto nuestra rodajica rodajica no nuestro limón con ti más finico mejor porque así más olor no está en lavavajillas cogiendo menos blanco digamos y yo lo tengo así y huele genial en lavavajillas y además se desinfecta cuando tengo ampulín bosque muy pequeño que no lo pego pegar lo meto pero ya a la segunda vez lo sacas porque ya esto no vale entonces vamos a a secar los colos estos que martín cada vez que abre el frigo quiere un polo y digo mira los voy a quitar los voy a tirar porque yo no quiero que coma ya de esto tan helado no es igual una crema que de esto que hace tan helado y el otro donde está te va vale adiós ya se ha aburrido de estar aquí conmigo bueno pues entonces lo metemos de aquí para el año que viene ahí y me voy a poner un delantal porque me ha venido muy bien me ha venido muy bien el el esta cosa que compré que ahora os lo voy a enseñar si no lo habéis visto voy a cogerme el delantal este mismo pues me ha venido muy bien os voy a mover otra vez que os voy a marear esto les voy a enseñar esto que yo lo pongo aquí y no me mojo esta digamos paleta lleva dos ventosas y yo las pongo aquí aquí y yo soy de las que me mojo de las que me mojo mucho la panza como digamos voy a enchufar el aspirador no quiero que haga mucho ruido pero esto ya está para cerrar la olla si está para cerrar la olla la cierro y a ver donde está la boquilla de la olla aquí le ponemos el tapón y esto nada esto se hacen enseguida las lentejas bueno lo que os decía me viene muy bien esta pareta me viene muy bien muy bien muy bien Lili quiere salir venga sal ahí me viene genial esta pareta la verdad porque yo lo pongo ¿habéis visto? yo no sé si habéis visto que ahora ahora bueno yo antes las ponía todos los cubiertos boca arriba pero resulta que vi un vídeo de un señor que estaba que arreglaba la babajilla todo eso y ese señor decía que los cubiertos hay que ponerlos boca abajo y en cada hueco por ejemplo las cucharas pequeñas en un hueco las otras cucharas más grandes en otro los tenedores en otro y eso se lavaba mejor y oye pues yo lo estoy haciendo así desde que lo oí y la verdad que muy bien la verdad que muy bien que que sí que sí que que se queda muy bien y luego te pones a coger los cubiertos los cogetos de una lo tienes que estar escogiendo ahora escojo este ahora escojo el otro ¿sabéis? y la verdad que que a mí me viene bien esto así ese truquillo que que me dijo que me dijo que oí de este señor ahí pues entonces hago así y mirad este cuchillo os le quito lo blanco que lleva que está o no sé lo que voy a hacer con él quizás que lo tire dirá mi cari tú estás muy tira ahora os tira ahora Clarice Clarice si no va la cosa hay que hacerlo así bueno esto como solamente ha sido de la leche de sal yo lo voy a lo voy a poner aquí me voy a poner mi escudido es que tenía se pone muy feo muy feo muy feo no sé por qué bueno pues la verdad que que como decía si queréis que veáis algunas cosas de las que he hecho me lo decís por aquí y hago un vídeo de lo que os guste y decirme me habéis dicho más de una lo que pasa es que no me acuerdo que queréis que haga algún vídeo pero bueno ya he apagado la olla ya la tengo el fregador ya lo tengo también todo todo en los picos esto lo vamos a guardar que no está casi mojado y esto también hoy a pronto hay que llevar muchísimo cuidado porque no es la primera que le ha explotado siempre debajo del agua hasta que deje de silvar oís como se va el y cuando ya ha dejado de silvar apagar apagamos la olla y ya esta todavía le queda si veis que está muy durita pues se lo puedo traer en el fregador con agua fría nunca abridla abridla veis ya está abierta y ya también las lentejitas y una pinta buenísima 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 porque os digo lo de la olla porque ahora mismo una de mis hijas le da mucho miedo comprarse la olla esta pero está trabajando y como yo le digo en una olla rápida se te hace vamos mientras que vienes por la noche y mientras que te duchas y tal ya tienes la comida esta le da miedo por si le explota por si le explota si llevas cuidado no te explota lo que no puede ser si está caliente abrirla ya de repente tienes que ponerla debajo del grifo con agua fría y cuando ya deje de silva y crees tú que ya está todo bajado entonces la abres no pasa nada ¿no estáis de acuerdo conmigo? bueno mi niño mi niño la mamá le va a poner manzana le vamos a poner manzana me voy a quitar el delantado porque por favor que calor que tengo le vamos a dar manzana chau que no no le va a poner la salida yo asuna la salida Gracias. 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 A ver, que ya lo tengo todo fregado, pues entonces cierro. Cierro porque voy a enchufar el aire, porque hoy hace mucha calor. Corro las cortinas y enchufo mi aire con todo ya limpio. Y por lo menos...